DJ Por donde andan los rumberos que no lo siento chista Por donde andan los rumberos que no lo siento chista Que el bate que se ha formado y no lo veo bailar Oye, viene el tumbador, respira bien el bongón Que quiere ser como él Pues que vengan los rumberos si el que tiene en guaracha Pues que vengan los rumberos si el que tiene en guaracha Por donde andan los rumberos que no lo siento chista Por donde andan los rumberos que no lo siento chista Que el bate que se ha formado y no lo veo bailar Oye, viene el tumbador, respira bien el bongón Que quiere ser como él Pues que vengan los rumberos si el que tiene en guaracha Pues que vengan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha Y donde andan los rumberos si el que tiene en guaracha ¡Qué rico toques, papi! ¡Qué rico toques, papi! ¡Qué rico toques, papi! ¡Qué rico toques, papi!